...compara con un sapo a William Levy. ¡Cantos cielos! Ahora que Jackie realiza una de las mayores contribuciones a la cultura universal en los campos de la literatura y de la lingüística con su obra La Pasarela de mi Vida, en donde ventila el apasionado romance que tuvo con William Levy antes de que él se convirtiera en padre de su segundo hijo con Elizabeth Gutiérrez. Esto dijo la Bracabontes sobre los romances que tuvo antes de casarse. Siempre he sido súper enamorada. Tenía que aprender varias lecciones. La famosa frase de besar los sapos para que llegara el príncipe azul por fin. Entonces sí, bueno, me tocó vivir situaciones complicadas en el amor, pero también no me arrepiento. Lo que se tomó como no era, se tomó como quizás un desplante de mi parte. La realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo como...